Hola chicos, hola chicas, hola Antonio, hola León, en el 25 de mayo de 1810 la gente, el pueblo, cantaba el candombe, que era una música que venía de Uruguay, hoy vamos a hacer un candombe del 25 de mayo, pero la parte del medio dice así, vamos a ver si la podemos aprender, primero la cantamos, dice, ya la aprendieron, genial, porque si en sus casas ya la aprendieron, ahora le vamos a poner palmas, estén listos, primero lo voy a hacer lento, es, tum tum tum, para acá, tum tum tum, otra vez, tum tum tum, para acá, tum tum tum, muy bien, lo hacemos ahora con ritmo, va, tum tum tum, para acá, tum tum tum, para acá, tum tum tum, una vez más, dale, tum tum tum, para acá, tum tum tum, para acá, tum 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 tum, ¿se animan a hacerla solos? mientras yo toco la canción, ustedes se van a dar cuenta cuando hay que hacer el sonido con las manos y en las piernas, vamos, empieza, 1, 2, 3, y... AUTRA VEZ Venían desde los barcos, carro a pie o a caballo Los patriotas festejando el 25 de mayo ¡Vamos! El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando Y al cabildo se acercaba, la plaza se iba llenando ¡Vamos! 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 Canto PEDER 25, con la emoción en las calles Juntemos todas las voces unidos, no hay quien nos pare ¡Vamos! Canto PEDER 25, con la emoción en las calles Juntemos todas las voces Que al unidos no hay quien nos pare ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Último! ¡Y viva la patria!